Saludos amigos, bienvenidos a Chess School. En este vídeo os voy a presentar una forma de jugar con blancas contra las defensas Stainitz y Stainitz diferida en la apertura española. Vamos allá. Como probablemente sabéis, la apertura Rui López o española es una de las más importantes que debemos aprender, sobre todo cuando empezamos a jugar ajedrez, casi siempre nos enseñan la italiana, pero lo antes posible hay que aprender a jugar la española que tiene una profundidad estratégica mucho mayor. Hay mucha teoría, hay muchas variantes y aquí en Chess School vas a encontrar la forma de configurar un repertorio perfecto para piezas blancas contra todas las formas de jugar con negras la española. En este vídeo concretamente vamos a abordar una de las defensas más antiguas, la que lleva el nombre del primer campeón mundial Stainitz, D6. Es una jugada muy natural, las negras ante el ataque sobre su caballo que defiende el peón D5, pues optan por defenderlo con D6 y tiene reputación de ser muy sólida y desde luego es muy practicada, sobre todo a nivel amateur. También últimamente está más de moda a alto nivel, aunque en ese caso optan más bien por la Stainitz diferida que empieza con las jugadas A6 y solo después de alfil A4 las negras juegan D6. Hay bastantes diferencias entre una y otra, en el curso vamos a abordar de forma separada, pero también es verdad que a veces los planes son parecidos y por tanto conviene agruparlas en este curso para que aprendamos a jugar con blancas contra ambas ideas. Hay que decir que esta otra, la Stainitz diferida o variante moderna, como la llaman también, está bastante de moda y nos la podemos encontrar a menudo a todos los niveles. Bien, como decía, D6 es la segunda jugada favorita en Lichés con casi 3 millones de partidas, solo por detrás de la más teórica A6. ¿Qué vamos a jugar contra la Stainitz? Pues bueno, os voy a enseñar la forma que recomendamos en el curso. Es la línea principal, vamos a lograr una posición seguramente ventajosa, llevando la iniciativa y jugando con muchísimo fundamento. La respuesta normal, la más practicada, D4 es la que vamos a hacer y aquí se juega mucho E por D4 que también la abordamos en el curso, pero la jugada tradicional de Stainitz era el fil D7 contra el fil D7 que defiende de forma indirecta el peón D5 porque si las blancas cambian en C6 y toman en E5, las negras van a poder capturar al fil por E4. Entonces vamos a jugar caballo C3, una de las variantes más importantes es caballo F6, más de 10.000 partidas en Lichés y aquí vamos a jugar en Roque. Por transposición, diferentes órdenes, llegamos a una posición muy muy jugada con, yo diría, casi 40.000 partidas en la base de datos de Lichés. Aquí las negras tienen la opción de tomar en D4, con lo cual vamos a pasar a las variantes que estudiaremos en el curso, siempre vamos a tomar en C6 con dama F3, logrando una posición muy cómoda, pero si juegan al fil E7, que es la jugada principal, vamos a contestar, ahora ya nos vamos a apartar de lo más habitual en Lichés, que es torre 1, y vamos a tomar directamente en C6. Las negras tienen que tomar con al fil, obviamente, y aquí vamos a contestar con torre E1, entrando en un momento crítico donde el negro tiene que saber muy bien lo que está pasando, y sin embargo veremos que mucha gente no lo sabe. Aquí hay que tomar en D4. ¿Por qué? Porque en caso de en Roque, que lo juega mucha gente en Lichés, nada más, ni más ni menos que más de 2.000 partidas en esta posición, aquí ya las blancas ganan, y además te voy a enseñar cómo, porque es muy instructivo, es muy bonito. Fíjate qué variante forzada tan larga, las negras piensan que hay debilidad en la primera fila de las blancas, y que por tanto pueden tomar en E4, puesto que después de los cambios el caballo es intocable por el maten de 1. Pero ¿qué pasa en esta posición? Que hay una jugada durísima para las blancas. Te invito a que intentes descubrirla. Blancas juegan y ganan. ¿Ya lo has visto? Caballo D3, correcto. El caballo interrumpe la acción de la torre negra sobre la primera fila de las blancas, y amenazamos ahora tomar en D4. La jugada natural casi única es F5, sigue F3, y de pronto, bueno, se ve que si el caballo se va, cae el alfil. Las negras tienen el truquito alfil C5 jaque, que parece que se salvan, pero ahora sigue caballo por, y de forma sorprendente llega alfil G5 atacando la torre, y se amenaza también alfil E7 con doble ataque a torre y caballo negros. El intento de defender el caballo se encuentra con la respuesta C4, jugada 18, ganando la partida. Esta es una pequeña muestra de las celadas que hay, ocultas, en este repertorio para blancas, que te va a permitir jugar con toda confianza contra la defensa Stainitz. Hay que decir que contra la principal, la Stainitz moderna, por ejemplo, incluso las variantes más agresivas, te voy a enseñar, por ejemplo, una receta contra una línea que está muy de moda para negras, sobre todo a Blitz. Las negras juegan de esta forma tan súper agresiva, da miedo. Si comemos en G4, se abre la columna y nos van a dar jaque mate. Bueno, pues en el curso veremos que tenemos respuestas muy, muy precisas, jugando de forma, podríamos decir, quirúrgica, y lograremos ventaja contra todas estas ideas tan agresivas. Antes de eso, te quiero decir que este curso incluye también, pues bueno, todo el repertorio en las líneas principales. Por ejemplo, fíjate acá esta variante, que es muy, muy popular, que se alcanza la típica estructura de peones, con peones doblados, negras tienen pareja de alfiles, pero vamos a saber exactamente lo que tenemos que hacer y de este modo vamos a aprovechar lo que sería la ventaja blanca en estas líneas. Jugamos dama f3, amenazamos e5, ahora en caso de alfiles 7 ya viene e5 y la posición blanca es muy ventajosa por el ataque en c6, y si las negras juegan la normal c5 nos instalamos en f5 y realmente es muy difícil jugar bien estas posiciones con piezas negras. Tienes que saber muchísimo y a pesar de todo el blanco va a quedar con una, podríamos decir, una ventaja apreciable si conoces los planes. Fíjate que ahora contra torre b8 vamos a jugar con b3, alfil b2 y en roque largo. Las negras tienen la columna b abierta y sin embargo no les va a servir para nada frente al ataque que se viene encima con g4, g5. Yo creo que esta posición es ya una ventaja muy, muy clara de las blancas. Bien, como ves, un repertorio bien afilado para que a partir de ahora tengas siempre la iniciativa, la sartén por el mango cuando te enfrentes a la defensa Steynitz, sea bien la clásica o la moderna diferida con a6. No dejes de construir tu repertorio en torno a la Ruy López porque nunca te arrepentirás, es una apertura con unos fundamentos extraordinarios y te va a hacer crecer como jugador. Nos vemos en Chess School. Chao.